Sí, ya está en funcionamiento el Centro Judicial de Mediación. Hay una persona que está trabajando en el mismo. Ahora estamos en la etapa de inscribir a las personas, o sea, uno de los principales protagonistas de eso, que va a ser los mediadores. La señora que está trabajando allí está recopilando las carpetas, los legajos de los mediadores, porque tienen que inscribirse en el Poder Judicial, en el Superior Tribunal. Así que se está esperando eso para poner en funcionamiento. Por otra parte, estoy organizando un curso de formación para mediadores. ¿Qué significa? Que luego de ese curso, que tiene una duración de nueve meses, de los cuales ya hay dos promociones de mediadores en esquina, van a obtener el título de mediador y a partir de allí, las personas que con ese título van a poder trabajar en el Centro Judicial de Mediación. ¿Cuál va a ser la función específica de lo que tiene que ver el Centro de Mediación? ¿En qué situación? ¿Quién decide, por supuesto, desde acá el juez decide quién va a participar de una mediación? Bueno, según la ley de mediación que está vigente hoy en día, los casos que pueden ser sometidos a mediación son tanto civiles como penales. No obstante ello, por ahora se está aplicando de lleno en la parte civil. En la parte penal todavía no, hasta que no se reforme el Código Procesal Penal, que está muy próximo a reformarse, que creo que este año se debería reformar. Bueno, entre las características que tiene este proceso alternativo de resolución de conflictos, conforme a la ley de mediación de la provincia corriente, lo que prevé es que es obligatoria para el juez civil, en la parte civil, en lo penal, no. Es obligatorio una vez que él reciba el expediente, si es un expediente nuevo, es obligatorio una vez que tenga conocimiento de cuál es el problema, manda a mediación. Ahí ya se convierte en voluntario, o sea, las partes, los involucrados, pueden acceder o no a la mediación. O sea, por un lado es obligatorio para el juez, pero para las partes es voluntario. Bueno, eso respecto a los expedientes... ¿Se necesita una audiencia con el abogado y demás, y ahí deciden sí o no, el involucrado decide si participar o no? Desde el centro de mediación, las personas ya, los que trabajan allí, sí, se fija una audiencia, le comunican que será sometido a mediación, y bueno, ahí pueden, en esa audiencia podrá o no comparecer las partes. Tiene ya, hay un reglamento del cual deberá comparecer, o si no le pueden aplicar multa, pero es necesario que diga si tiene interés o no tiene interés. Y si no tiene interés, el expediente vuelve al juzgado y sigue el proceso normal. Respecto a los expedientes que ya están iniciados, o sea, se puede someter a mediación cualquier expediente. En principio, el 90% de las causas civiles es posible la mediación. Hay algunas excepciones que no está permitido la mediación. Y de los expedientes ya iniciados, cualquiera de las partes en cualquier momento puede solicitar la mediación. Doctor, con respecto a un tema que tiene que ver con una reconstrucción de un hecho que se realizó de un chico... Termino con el tema de la mediación. Bueno, te decía que estoy organizando un curso para que justamente a pedido de muchos interesados, que del cual ya hay aproximadamente 30 personas que se anotaron. Pero, bueno, les quería informar que deben venir nuevamente a hacer una preinscripción, porque el curso va a comenzar el día 4 de julio, el miércoles 4 de julio, a partir de las 15 horas, ya se les va a confirmar muy probablemente sea en alguna aula de la facultad o en algún otro salón. Pero, bueno, les informo que todos los que están interesados vengan o al juzgado de instrucción o al centro judicial de mediación para recabar los datos. ¿El centro funciona acá, doctor? Funciona acá en la... Funciona acá en el mismo edificio. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí, con respecto a la reconstrucción del hecho, ¿para qué sirve? Y si han podido sacar algunas conclusiones en lo que tiene que ver en el caso de la muerte del joven Ojea allá en el verano, acá en nuestra ciudad. Sí, bueno, la reconstrucción del hecho fue un pedido, tengo entendido que de la parte de Querellante. Y sí, ha aportado datos, lo que sí, respecto a la parte de la instrucción, la parte del juez o del juzgado de instrucción, ya hay una resolución, o sea, ya nosotros, en mi caso, ya me expedí respecto a la cuestión, que ya están fijados en un hecho conforme al auto de procesamiento. Así que, bueno, esa prueba le va a servir o no al fiscal seguramente para su requerimiento de elevación a juicio. O sea, está procesado y uno de ellos que estaba detenido también recuperó la libertad en una oportunidad. Sí, sí, hay uno que está procesado y el otro está con falta de mérito. Así que, sí, seguramente se va, el que está con falta de mérito, bueno, si el fiscal cree que hay algún otro elemento, se podrá o procesar o ya ir para un sobreseguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!